Andrés Manuel Quiero aprovechar mi tiempo, creo que vamos a hablar el mismo tiempo, va a haber equidad. Quiero aprovechar esta intervención para que puedan ustedes pasar un fragmento de 20 segundos de un video donde Diego sube a la tribuna y pide la quema de las boletas electorales, que fue lo que motivó este debate. Si me hace favor. Déjame ver si se puede usar este. Tienen ya otro por ahí. ¿Ah, sí lo tienen? No, no lo tenemos. Pero usted... ¿El Mande? Oye, está aquí la versión estenográfica y la traigo y la podemos leer. Si tú me lo permites, yo lo leo. Sí, pero a mí me gustaría mejor el video. ¿Se ve mejor? Sí, se ve mejor. Entonces, a ver si pueden usar este video, señor. Es de Krause. Bueno, no leas. Diego, pues, por favor, te lo voy a dar. Mientras ponen el video, Diego. Bueno, en lo que colocan el video, yo quisiera decir, primero, que este debate entre el señor López Obrador y yo no comenzó el viernes. Tiene años y parecía que había concluido. Yo traigo aquí para regalarte cinco ejemplares de la revista Proceso, donde el señor López Obrador me acusó desde el año del 96 exactamente de lo mismo. De lo que ha dicho el viernes y de lo que ha venido diciendo en estos días. Y en este debate que se dio en la revista Proceso, están todas las acusaciones y también mis respuestas. Nada más que debe de saber el público que el señor López Obrador terminó diciendo que ya no quería que yo le respondiera, que en todo caso me daba las gracias y me decía Dios. Y finalmente, yo también le contesté diciéndole que para mí resultaba cobarde y criminal que si yo era para él un presunto delincuente, por lo que se refería a los predios de Playa Diamante, él me diera las gracias y me dijera Dios. Le pido Proceso, a la revista Proceso, que ponga en internet, si nos hace a Andrés Manuel y a mí el favor, para que todo mundo sepa que quiera consultar qué fue lo que me dijo en el 96, qué fue lo que le contesté y por qué se repite este debate ahora que hay elecciones nuevamente y de que se menciona mi nombre para el Senado de la República. Joaquín, aquí está. Andrés Manuel. A ver si ya está el video porque fue lo que motivó básicamente el debate. Tienen que hacer un transfer de este... Sí, entonces yo diría, Joaquín, de que este debate en efecto tiene mucho tiempo que se inició porque yo siempre he sostenido de que el licenciado Diego Fernández de Ceballos le ha hecho el juego al régimen. Lo digo con todo respeto. Es mi convicción que ustedes han simulado ser opositores y que esto ha impedido de que la democracia avance en nuestro país. Y este es el fondo del asunto. Yo sostengo de que hay dos proyectos distintos contrapuestos de nación, el PRIAM por un lado y el PRD por el otro. Y quiero decir de que somos distintos, somos diferentes. Ustedes se relacionan muy bien con los hombres del régimen. Estamos ante un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia, donde intervienen banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, tecnócratas, políticos corruptos, que han utilizado el poder público para beneficio de minorías a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Y vengo aquí precisamente a aclarar ante quien considero un representante genuino del régimen esta situación. Porque al pueblo de México le conviene saber a ciencia cierta qué es lo que está en debate en esta elección. Que no es nada más qué partido gana, qué candidato, sino qué proyecto de nación queremos los mexicanos para el nuevo siglo y para el nuevo milenio. Bueno, para mí está muy claro que es el discurso perfecto de un luchador social. No se podía esperar otro. La injuria, la descalificación, y perdóname, Amalia, no sé dónde están las ideas. Pero cuando usted habla de PRIAN, ¿por qué? Ojalá me pudiera responder. Si somos lo mismo, Acción Nacional y el PRI. Si representamos la misma opción. Si tenemos la misma forma de pensar y de vivir. ¿Por qué? La inmensa mayoría de los PRIistas, cuando no alcanzan a Comodo en el PRI, rápidamente migran a su partido y rápidamente están colocados por encima de los PRDistas de hace tiempo. Es una buena pregunta. Si ellos son como nosotros, cuando no tienen allí algún lugar rápido, deberían de venirse para acá. Pero todos, o la gran mayoría, se va con ustedes y las acomodan en los principales puestos. Pero voy más. Usted ha venido diciendo que yo fui aliado y soy del sistema, que fui un apoyo de Salinas, que el PAN siempre ha apoyado al gobierno y que pertenecemos al mismo esquema. Mire, eso no es verdad y lo podemos demostrar. Lo que sucede es que en todos los países civilizados de la tierra, en todos, las oposiciones que se respetan, a veces votan en favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra. Sólo los enfermitos mentales, sólo los que están mal de sus facultades, asumen que para ser honestos se tiene que estar en contra del gobierno. Eso no lo aguanta ningún país. Yo creo que en vez de injurias y de descalificaciones, voy a poner en sus manos algo que ojalá le diga, algo para su juicio. A mí se me acusó por usted y por gente como usted de ser siempre fiel servidor del gobierno del señor Salinas. ¿Sí o no? Sí, es usted un... Claro, sí. Todo lo que usted quiere. ...representante... Genuino. ...del régimen genuino. Muy bien. Es más, usted hasta se van a gloria de que le digan el jefe, Diego. Y yo considero que el jefe de jefes es el señor Salinas. Pues... Ese es mi punto de vista. Sí, claro. Y si usted lo tiene por jefe, pues yo lo respeto. Pero le voy a decir lo siguiente. Los tres años en que yo fui diputado y coordinador y me llamaban el jefe Diego, los tres años de esa responsabilidad, Acción Nacional votó en la Cámara de Diputados en contra la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos y la cuenta pública. Aquí están los votos de la diputación y los discursos con los diarios de los debates. Yo tengo otra información. Ah, perfecto. Sí. ¿Qué parece? Yo tengo la información de que ustedes durante el sexenio de Salinas apoyaron el 87% de las iniciativas de Salinas. Muy bien. Pero entonces déjeme decirle, entonces la honestidad es problema de porcentajes. No, no, no. Es como ustedes... Nosotros somos corruptos al 85%, ¿y ustedes a cuánto? Mire, no se trata de eso. Vamos a serenarnos tranquilos. Todavía vamos a hablar más sobre este asunto. Aquí yo lo único que quiero decir es de que ustedes apoyaron en todo a Salinas y ustedes de manera particular. Pero no solo apoyaron a Salinas, apoyan a Cedillo. Usted, traigo aquí también información, usted aprobó lo del FUEAPROA en diciembre del 98. Aquí está. Nada más, si me permiten, voy a mostrar a la cámara. Es una fotografía de nosquien. Pero mire lo que dice el títico. Bueno. Gurría, la Bastida y Diego. Sí. O sea, aprobó usted en diciembre del 98 la aprobación del FUEAPROA. Entonces, no es nada más durante Salinas. Es una conducta permanente de ustedes haciéndole el juego siempre al régimen. Hace cuatro días fue la convención de banqueros que aplaudieron a rabiar al señor Fox porque les fue a decir de que eran patriotas, de que ellos no habían tenido ningún problema y que no habían sido responsables del asunto de la crisis bancaria. Cuando los señores banqueros saquearon las instituciones financieras, los señores banqueros se beneficiaron. El señor Cedillo, con el apoyo de ustedes, convirtió deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todo el pueblo. Y estamos hablando de la deuda más grande que se haya contraído en la historia del país, 100 mil millones de dólares. Los mexicanos deben de saber que cuando Cedillo entró a la presidencia de la República, la deuda de cada mexicano, niño, joven, adulto o anciano, era de 12 mil pesos. Ahora es de 25 mil pesos. La deuda por familia es de 150 mil pesos. Y esto se debe, en mucho, a que el señor Cedillo, sin consultar a los mexicanos, convirtió las deudas de unos cuantos en deuda de todo el pueblo, sin beneficio para la mayoría de los mexicanos. Muy bien. Déjame decirle que está claro con documentos y con el diario de debates de cada uno de esos años que votamos en contra los diputados de Acción Nacional. Está en el diario de los debates, diputados. Yo también traigo esta información, pero al revés. Ah, bueno, la traigo al revés. La dejo, si les parece, en manos del... Gracias, señor. Ya está lo que... El video. Pero permítame un momento, permítame un momento. Yo lo pedía... Perdón, Diego, si teníamos pendiente el video. Sí, pero un momento. Antes de llegar al video y de los paquetes electorales, hay que decirle al señor Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, que si las cosas fueron así, que si el Fobaproa así se manejó, no tiene ningún derecho a decir que si llega a la presidencia va a honrar la deuda del Fobaproa. Y lo viene diciendo por todo donde va. Quiere decir que el señor Cárdenas promete ser cómplice de cómplices. Y eso no es así. Usted sabe perfectamente bien que Acción Nacional no dio lugar al Fobaproa. Ah, cómo no. No aprobó el Fobaproa y propuso una fórmula que terminaron apoyando los diputados del PRD en el Congreso de la Unión cuando estuvieron de por medio seis mil millones de pesos para el gobierno del Distrito Federal. Estos son órdenes para el video. Nada más le respondo. Mira, Diego, el ingeniero Cárdenas no va a aceptar lo del IPAP. Y no solo eso. Yo acabo de escribir un libro que se llama Fobaproa Expediente Abierto en donde estamos planteando todos y cada uno de los fraudes cometidos en bancos. Tú fuiste abogado de bancos. Tuviste mucho que ver con el Banco Anáhuatl. Hay fraudes que se cometieron aquí que lesionan a los mexicanos es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país desde la época colonial. Y nosotros vamos a revisar los expedientes del Fobaproa. No es borrón y cuenta nueva. Que te quede muy claro esto. Sí, pero, mire, licenciado, yo sí creo que esto no puede ser un pleito de lavandería. No, yo no... Usted dice que el señor Cárdenas no va a reconocer el Fobaproa. Mire, lo está diciendo en todos los periódicos del momento. Aquí está. No va a reconocer fraudes que se cometieron Ah, esa es otra cuestión. al amparo de la aprobación que ustedes hicieron del Fobaproa. No, señor. Cuando estuvieron de por medio los recursos para el Distrito Federal ustedes aprobaron en la Cámara de Diputados. Eso no es cierto. Y le quiero decir una cosa. No, pues aquí está. Aquí está el diario de debate. Mire. Aquí está el voto particular. A ver si me permite, ¿no? Porque usted está mintiendo. Aquí está el voto particular. Y no solo eso. Una carta que envíe a los diputados diciéndoles que el Fobaproa era una infamia y que no se debía de aprobar. Eso lo sabemos todo mundo, Andrés Manuel. No haga un falso debate. No, no, no. Aquí está el voto particular, por favor. Sí. En contra del Fobaproa. Sí, claro. Del IPAP. Sí. Un año después de que usted se encerró con Gurría y con la Bastida. No, señor. Aprobar. Aquí está. Sí, pero, pero mire, yo creo que nos vamos contiento. Sí. Nos vamos contiento. ¿Se vale acusar porque aparece en una revista lo que le vienen ganas a decir a quien quiera? ¿Se vale? Porque yo lo voy a acusar entonces usted de un delito mayor. Lo que usted quiera. Perfecto. Entonces me va a perdonar si yo, en base en ello, le tengo que decir que usted ha cometido muchos delitos. Lo que usted quiera. Permítame tantito. Esto no es honesto, Andrés Manuel. Tenemos que elevar el nivel de la discusión. Yo le pido eso. Estamos hablando de un tema fundamental para la nación. Sí, pero lo que no puede hacer usted es tomar una revista que tiene en sus manos para acusarme de delito. Hay muchas revistas. No me estoy acusando de delito. Yo lo que estoy diciendo es algo que es de dominio público. Sí, pero permítame. Permítame. Si vamos a tomar todo tipo de publicaciones, todo tipo de publicaciones para hacer imputaciones, yo a usted tendría que acusarlo de asesino de su hermano. Ah. Porque hay publicaciones que así lo dicen y a mí no me consta y no lo puedo señalar. No, pero ¿sabe usted qué? Esto es lo que siempre ha dicho el régimen. Porque no me tienen agarrado. Sí. Y tratan. Sí. Con un accidente que sufrió mi hermano. Claro. De agarrarme. Sí. Sí, pero pruébeme usted. Por supuesto que le estoy dando la razón. Pruébeme. Que no tengo manera de acusarlo de asesino. No. Pero usted tampoco me tiene por qué acusar de ladrón. No, no, no. Estamos hablando de asuntos públicos. Sí, señor. Sí, señor. Usted se está metiendo en una cuestión que ha utilizado el régimen para enlodarme. Pero yo no lo puedo. Pero nunca ha podido. ¿Sabe por qué? Sí. ¿Sabe por qué no ha podido? Sí. Porque no me gusta el dinero como usted. Ah, caray. Sí. Ah, caray. No, no. Sí. A usted le gusta mucho el dinero. Usted es uno de los hombres más ricos de México. Sin duda, el abogado litigante más rico de este país. Mire, ¿por qué no entramos en ese tema mejor de frente? ¿Cómo no? Bueno. Cuando usted quiera. Pues de una vez. Ya, de una vez. De una vez. Porque aquí cualquier documento que hay, cualquier documento que aparece, cualquier prueba que se presenta, no es cierto. Está usted mintiendo. Aquí están en documento oficial los votos del PRD votando en favor de que condicionadamente se le entregaran recursos al FOBAPROA. Si también esto es mentira, vámonos al diario de los debates. Aquí está. Pero vamos a pasar a la cuestión de la honorabilidad. Mire, yo creo que es tan sencillo como lo siguiente. Usted ha venido diciendo por donde quiera que yo debo de dar explicaciones en relación con una playa. Que no se sabe cómo la adquirí y que lo más probable es que haya sido yo deshonesto y que la haya adquirido en agravio de gente pobre. Yo no entendí muy bien a qué playa se refería. No sé. Pero por si acaso le traigo documento de dos. Una de Playa Diamante. Y otra de Playa Heréndira. Si le parece empezamos con Playa Diamante. Aquí está la escritura de propiedad que está en el registro público de 27 de septiembre de 1985 donde Carlos García López compra ese predio. Aquí la tiene y está inscrita. Ya eso ya está muy... No, no, no. ...planteado. Es de dominio público de que usted fue beneficiado con lo de Punta Diamante y lo que dice de Playa Heréndira. Yo le propongo algo porque a usted le gustan los negocios, le gusta el dinero y soy intermediario. ¿Sí? Yo puedo actuar como intermediario para que se haga un cambio. Usted entregue a la familia Cárdenas Punta Diamante y que la familia Cárdenas le entregue Playa Heréndira y yo estoy seguro. ¿Sabe de qué? Pero si yo no me la robé. No, yo creo que sí. Ah, bueno, pues si usted cree que sí. Sí, sí, sí. Déjeme mostrarle los documentos. Sí, no, yo creo que usted fue beneficiado por el régimen por lo de Playa Heréndira pero no sólo con eso. Sí, de Playa Heréndira. Ese es su patrón. Punta Diamante. Punta Diamante. Y también con otros asuntos. Yo lo que me gustaría que usted publicara para que se terminara este debate sobre su falta de honestidad es cómo ha obtenido su dinero, su fortuna inmensa. Inmensa. ¿Sí? ¿Cuáles son los asuntos que ha llevado como abogado? Porque le dije la vez pasada yo conozco muchos abogados honestos, inteligentes que no tienen el dinero que usted tiene. Claro. O sea, es el opositor más rico de este país. Vaya. Sí. Y ha hecho todo su dinero, la mayor parte de su dinero traficando con influencias del poder. Muy bien. Yo creo que me está haciendo usted mucha publicidad. No, es la realidad porque usted es muy buen teatrero, le leyo a pantalla a los que no le conocen. Pero yo le conozco a este viejo. Ah, caray. Si usted ya me conoce entonces quiere decir que tenemos poco que hablar pero mire, yo de todas maneras estoy obligado no por usted que en estas condiciones no me merece el más mínimo respeto sino por el público, por Joaquín, por Televisa, por millones de televidentes. Entonces, sí, permítame, aquí tengo la escritura de propiedad del año de 1985 donde mi socio compra esos predios. Aquí está, está inscrita en registro público. Yo no sé cómo acredita usted la propiedad de sus casitas. Yo creo que con escrituras públicas. No, yo le puedo explicar muy bien. Por eso, pero con escrituras públicas. Permítame. Lo poco que tengo que a la vez pasada le dije que yo tenía el 5% de su fortuna. Pero no trabajaba el 5% No, 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 no. No tengo ni el 1%. Pues no, ni tiene por qué tenerlo, no más faltaba. Porque mi ambición no es el dinero. No, no es por eso. Es porque no es problema de ambición. Yo no tengo ambición ni del dinero ni del poder. Yo estoy luchando por la justicia y por la democracia. Usted es una maravilla. Ahora déjeme demostrarle, déjeme demostrarle. Son documentos públicos, Andrés Manuel. No tengo otra manera de tratar de convencerle a usted. Vamos. Ya no me interesa convencerlo a usted. Usted viene a la gente. Claro, y ahí voy. Aquí está la escritura de propiedad. Aquí está a sus órdenes. Está en el registro público. Aquí están los folios del registro público de la propiedad. Aquí están mis créditos de 1983 por 75 millones de aquellos pesos. Nada más contéste en una cosa. Permítame. Yo no lo interesa. ¿Cómo hizo usted su dinero? Pues trabajando como lo hace muchísima gente. Lo hizo usted traficando con influencias en lo más alto del poder. Sí. Le ayudó Salinas y le ayudó el actual régimen. Pues esto no tiene ningún sentido. Mire, yo traía de veras de buena fe. No, no, no. Me preparé. Traigo todos los documentos, juicios. Vamos a... Permítame, Diego. Permítame tantito. Ahorita vamos al video. No se preocupe con su video. No, es que va a ayudar mucho a aclarar cómo ha hecho su dinero. Sí, pero mire... Ahorita va a ayudar el video. Va a ayudar el video. Traigo la copia estenográfica de ese discurso. Se lo puedo leer otra vez para que no lo... Vamos a correrlo. Pero un momento. Permíteme que lo corramos. Un momento, Diego. Vamos a correrlo. Esos son unos segundos. No, pero yo no salgo de aquí, de lo de Playa de Amantes. No, no, no. No, momento. Momento. Permíteme. Aquí están las construcciones. Momento, Joaquín. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es... Cállense. Y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Este es el documento que trajo usted. Sí, qué horror. Sí. Mira, no, no, no. Qué vergüenza. No, no es ninguna vergüenza. No es ningún horror. Es nada más poner al descubierto de que usted siempre ha sido cómplice del régimen. Bueno. Yo te voy a decir una cosa, Joaquín, porque esto fue lo que originó el debate. Yo dije, Diego subió a la tribuna para pedir que se quemaran los papeles, los míticos papeles de la elección del 88. Así le llamó, míticos, que viene, según entiendo, de mito. O sea, que la elección del 88 fue un mito. En esa sesión, por primera vez, subió a la tribuna Ortiz Arana, que era el jefe de la bancada del PRI. Nunca había subido. Ya llevaban tres años, casi tres años, en la legislatura, y jamás había subido a la tribuna Ortiz Arana. Y fue el que subió a defender el proyecto de que se quemaran los papeles. ¿Quiénes se apuntaron a favor de la propuesta de Ortiz Arana? Amador Rodríguez, Miguel Ángel Yunes, José Antonio González, que fue del PRI, ahora está en salud. César Augusto Santiago, Agustín Basave, Efraín Zúñiga, Laura Alicia García, Juan José Castillo Mota. Subieron a la tribuna a defender el dictamen. El señor Diego, ya lo vimos, pidió que se quemaran, que se destruyeran los papeles del 88. Había otra propuesta, más sensata y además yo considero que más justa, todos sentís, que estos papeles se microfilmaran y que se enviaran al archivo de la nación. Porque estábamos hablando de una elección fraudulenta, yo diría que el 88 así como el 68 son parteaguas de la historia de nuestro país y sin embargo el señor subió a pedir que se quemaran los papeles. Eso fue lo que originó este debate, el por qué estamos aquí. Qué bien. Lo que dije en aquella ocasión y que hoy se reproduce, hoy lo ratifico aquí ante usted porque no he cometido ningún delito ni he sido cómplice de ningún gobierno. Lo que le puedo asegurar es que su acusación resulta absoluta y totalmente deshonesta. Porque usted ha sostenido el viernes y hoy que yo voté la quema de los paquetes electorales para que llegara Salinas o se impusiera como presidente para ocultar el fraude y dice Diego Fernández de Ceballos sabe como abogado que los paquetes electorales se guardan no se destruyen. dos mentiras que voy a acreditar. Primero, la quema no fue para que llegara Salinas. Era el cuarto año de gobierno. No era para convalidar su triunfo ni su victoria. Era el cuarto año de su gobierno. Segundo, el argumento central que nosotros manejamos entonces y que hoy le sostengo en su cara es que si el gobierno de la noche a la mañana altera actas, paquetes y resultados electorales para nosotros para Acción Nacional después de tres años que tenía el gobierno del señor Salinas cuidando, guardando y manejando esos papeles para nosotros no representaba nada. En ese discurso que usted no transmite fielmente yo señalo que fue la diputación del PAN la que reclamó abiertamente la entrega de sus paquetes y tropa se opuso a los diputados de entonces anterior a mi legislatura. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que los paquetes electorales siempre se guardan? No es cierto. Usted no encontrará en este país guardados ningunos paquetes electorales de ninguna elección. No deforme la verdad. No mienta. Déjenme nada más puntualizar alguna cosa. Ya hablé de que subió Ortizarana y que nunca había subido a la tribuna. ¿Era una diputación nueva? No, no, no. Era un acto fundamental para el salinismo. Sí. O sea, por eso mandaron a todos estos personajes muy conocidos y le necesitaban a usted para sacar como siempre las castañas del fuego. Permítame, permítame, vamos despacio. Antes de la quema de estos paquetes ya habían intentado quemarlos porque hubo un incendio en la Cámara. Como no sopló el viento para donde estaban los paquetes se salvaron de milagro. Entonces lanzaron el decreto precisamente para quemar los paquetes electorales. Si había necesidad de darle legitimidad a Salinas, pues se tenía que terminar con todas las huellas y ahí había cuando menos 25 mil paquetes con actas que demostraban que Salinas no había ganado en el 88. Pero pasando a lo mismo porque, insisto, lo dije desde el principio, usted siempre le ha hecho el juego al régimen. Usted en el 94 gana el debate. Le estoy acreditando algo muy importante. Se lo agradezco mucho. Es de dominio público, a todo mundo le consta. Usted gana el debate, se va arriba, estaría usted 16% en las encuestas, sube usted como a 32, a 35, y luego desaparece. Estamos hablando de la elección del 94. Pues agradezcamelo. Sí, desaparece para darle aire a Cedillo y que Cedillo se impusiera en la elección presidencial. y la noche de la elección presidencial usted es el primero. Todavía están llegando los resultados electorales a los centros de cómputo y ya usted está reconociendo el triunfo de Cedillo. Y sabe que en esto hay cuestionamientos hasta de Fox escribió un libro, no, permítame, diciendo de que usted se había echado para atrás. Entonces, ¿qué es usted? A ver que conteste. Bueno, por favor, mire, yo creo, volviendo a los paquetes electorales y después pasamos a la elección del 94, yo creo que se necesita mucha inocencia o mucha mala fe suponer que si los paquetes electorales de aquella elección estuvieron controlados por el gobierno del señor Salinas durante tres años y la Diputación de Acción Nacional anterior a la mía no pudo tener acceso a sus paquetes porque la tropa, porque el ejército que estaba custodiando esos paquetes lo impidió, no creo que ningún mexicano de buena fe pueda suponer que tres años después esos paquetes dijeran esa verdad histórica que a usted tanto le interesaba el razonamiento que nosotros hicimos puede no satisfacerle a usted pero si fuera usted un político honesto por lo menos lo debiera de representar permítame por lo que se refiere al 94 mire en el 94 el que desapareció de la contienda fue el señor Cárdenas como está desapareciendo ahora esa es su preocupación por eso son las injurias por eso son las descalificaciones si yo soy lo que usted se refiere pues no debería de estar aquí no tendría que andarme buscando en los programas donde usted no era el invitado pero le voy a decir lo siguiente lo que yo no puedo aceptar que su descalificación sea algo que represente valor que tenga algún significado de usted lo único que me podría ofender sería un elogio yo estoy de acuerdo que usted pueda decir por donde vaya de mí lo que quiera no voy a hacer más a mí me llamó mucho la atención Diego y por eso estoy aquí de que aparentemente estabas retirado ahora que estoy arriba en las encuestas en el distrito federal que estamos muy bien de repente Diego y entonces en lógica pura pues uno conociéndote lo que supone lo que imagina es el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen nada más te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez que te quede muy claro muy bien pero entonces ¿qué quiere decir? que hay algo de vanidad no es nada más aclarar paradas para que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo y ir más al fondo o sea cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros porque eso es lo más importante dependientemente de este debate o de esta discusión o como se le llame lo más importante es que hay una camarilla un grupo compacto algo muy parecido a una mafia de sinvergüenzas de derrateros que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un estado de derecho y está el ejemplo te insisto del Fobaproa como el señor Cedillo con la complicidad de ustedes convirtió deudas privadas de unos cuantos en deuda pública para que los pobres de este país sigan siendo pobres y los ricos más ricos no 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 pero hay una realidad en este país hay 70 millones de pobres y hay un grupo por culpa del PRI de ustedes por eso de los hombres que están en el poder de los ambiciosos de los adinerados de los abogados tú podrás decir lo que tú quieras pero si viviésemos en un estado de derecho hubiese justicia muchas gentes de los que fueron beneficiados con el Fobaproa estarían en la cárcel que viven como sultanes con todos los privilegios y este es un tema Joaquín que a mí me gustaría que siguiéramos tratando en la televisión porque se habla de que la economía va muy bien pero no nos metemos a fondo en el tema del Fobaproa que por cierto si ustedes nunca han querido que se den a conocer la lista de los beneficiados a mí me gustaría fíjate que nos pusiéramos de acuerdo en eso cómo que hacemos una auditoría por ejemplo conjuntamente o sea o cómo presionamos para que se den a conocer los expedientes de Banamex de Roberto Hernández que nos explicara pero cómo estuvo lo de SIDEC ¿sí? por qué se quedó con un castillo entre otras cosas medieval ¿sí? en Francia cerca de París que pudiésemos hablar del caso de la aseguradora CEMEX que era del señor Rodríguez que Salinas se le entregó la saqueó nos costó al pueblo de México 400 millones de pesos y luego el señor Cedillo la entregó al señor Romo en 100 millones de dólares nos costó sanearla 400 millones de dólares permíteme estoy terminando ¿sí? y la vendió el señor Cedillo en 100 millones de dólares me gustaría que tratáramos me gustaría ¿sabes qué? también el Banco Anáhuatl que tú eres abogado defensor del Consejo de Administración o sea me gustaría que nos metiéramos a verlo de ser fin o sea Diego ¿por qué no? pero ¿qué no te gustaría mejor que nos empezáramos por respetar? ¿qué no es que no es indispensable en el trabajo político que haya un mínimo de decoro para respetarse entre adversarios? nos estamos respetando no señor y ustedes han respetado al pueblo de México o sea haciendo acuerdos del pueblo de México a su espalda ¿cómo no? tú eres el representante aquí vengo a representar a mucha gente agraviada por ustedes sí claro por nosotros entonces no me invites a hacer trabajos conjuntos no podemos en todo caso trabajar para esos efectos eso es esquizofrenia eso es demencial por la sencilla razón de que tú estás pidiendo que se haga un trabajo conjunto con los que son causantes de toda esta tragedia nacional nada más te quiero decir que cuando tú eras del PRI y Cárdenas era del PRI y la mayoría del PRD eran del PRI nosotros ya estábamos trabajando no tú nunca te has salido del PRI tú eres del régimen bueno o sea aparentas ser opositor pero no lo eres por eso porque no estoy bajo el esquema de ser un aplaudidor de control no, no, no es que hay dos proyectos de nación uno el bueno y otro el malo no, no, no no es tan maniqueo es nada más ustedes están al servicio de las minorías del gobierno de las minorías de los ladrones de los sinvergüenzas de los rateros y tú y de los rateros sí entonces esto no es un debate esto no tiene sentido yo sinceramente creo haberme equivocado por una razón porque traje documentos yo también traigo por sí pero para injuriarme no hombre vamos a ver este documento a ver permítame un momento voy a poner unos anuncios y regreso con la parte final de este encuentro bueno yo decía de que le quería mostrar este es el símbolo esto es lo que representa Diego esto es mira y esa es nuestra diferencia cuando gobernó Salinas nunca le vi la cara y tengo un orgullo no solo no le vi la cara era yo dirigente en mi estado y cada vez que Salinas llegaba a Tabasco nosotros protestábamos cuando Salinas estaba en su apogeo cuando se le quemaba incienso en todo el país o la mayor parte de la clase política del país siempre nosotros sostuvimos que Salinas era un farsante que nos iba a llevar a esta grave crisis económica y de bienestar social cuando ustedes estaban de aplaudidores en el gobierno de Salinas nos asesinaron a cerca de 500 militantes y dirigentes a ustedes no los tocaron ni con el pétalo de una rosa les reconocieron todos sus triunfos entonces eso es lo que hace la diferencia nosotros estamos en un proyecto del lado de la gente del lado de la gente agraviada por este régimen corrupto nosotros no queremos que se siga con esta política que ha empobrecido al pueblo de México nosotros estamos en contra de las privatizaciones desde luego de la privatización de la educación que es una de las lanzadas del señor Cedillo estamos en contra de la privatización de la industria eléctrica y desde luego en contra de la privatización del petróleo entonces por eso decimos somos distintos por supuesto que somos distintos afortunadamente lo único que yo cuestiono es pobre país donde la honestidad de los políticos sea por no verse la cara por no encontrarse por no dialogar por no cambiar argumentos y razones por reducir todo a una reyerta a una pelea de callejón a una injuria permanente a una descalificación a todo lo que hace el adversario eso es criminal si pensamos en los problemas de los pobres y en la desgracia de este país si usted dice que es honesto porque no le vio la cara a Salinas ¿cómo será de deshonesto un señor no como yo que lo vi de frente de cara a millones de mexicanos sino como el señor Cárdenas que lo vio a escondidas que lo negó durante seis años y que ahora avergonzado tiene que reconocer si, si lo vi si, si me encontré con él si hablamos pero no me pareció prudente decirlo si usted finca y sustenta su honestidad personal por no haber hablado con Salinas ¿cómo justifica la de Cárdenas? no me interrumpa ¿cómo? ¿cómo justifica la de Cárdenas que lo vio a escondidas y lo negó porque mantuvo esa mentira durante años cuando yo siempre sostuve que hablaba con todos y hablo con todos hasta con usted bien tenemos 30 segundos para una conclusión el ingeniero Cárdenas es un hombre íntegro muy distinto a lo que usted representa usted ya le dije la vez pasada se le conocía como la ardilla porque vivía en Los Pinos jefe Diego se siente usted así muy satisfecho con eso ya le dije quien es el jefe de jefes el ingeniero Cárdenas es un hombre honrado es un agente íntegra no tuvo ningún acuerdo con Salinas en contra de los mexicanos como fue el caso de ustedes para terminar este encuentro sin duda generó muchísima expectativa en millones de mexicanos y querían tal vez otra cosa por lo menos yo debo de ofrecer la disculpa de que no se logró otro encuentro el señor logró su propósito injuriarme descalificar a mi partido manifestar que el señor Cárdenas es la maravilla que usted es impoluto y que yo soy un criminal no hombre pero déjeme decirle lo cierto es que el debate eso es todo que soy farsante gracias ahora después de todo yo le diría aquí lo importante es que la política no se reduce a un encuentro de esta naturaleza con este señor yo creo que la política tiene un ámbito mucho más amplio donde todos absolutamente todos estamos obligados a hacer algo positivo por el país por mi parte no hay agravio yo creo que hasta el señor López Obrador puede y debe hacer mucho por este país pero que la política no es él o yo sino él y yo y a eso convocamos en acción nacional a que seamos capaces los mexicanos de mirarnos de frente pero de respetarnos y que no sea esta descalificación ordinaria vulgar enfermiza la que vaya diseñando el camino político de México si usted se preocupa tanto por los pobres ayude a que la política se eleve para que podamos encontrarnos los mexicanos la política es hablar con la verdad es hacer a un lado la simulación es decirle a las cosas por su nombre Andrés Manuel gracias Diego gracias se pueden dar la mano para sellar este encuentro civilizado bien muchas gracias continuamos